Buenas tardes, quiero contarles una historia de vida, algunas personas me conocen, otras no, otras saben la historia de Gina, otros no, pero bueno, me debo en la obligación de contarles a los tantos y tantos llamados de gente y mensaje que me ha llamado durante todo este tiempo sabiendo cómo era la situación de Gina. Gina nació hace 14 meses, de buena manera que no eligió ni decidió, nombro la palabra nacer, no quiero nombrar la palabra como realmente fue. En esos días nosotros fuimos como familia a anotarnos, me surgió la idea de mi señora para anotarse, para quedar al resguardo de Gina, nos eligieron, fuimos a buscar a Gina Río Cuarto, trajimos a Gina donde la cena nos decía muy seriamente, muy burocráticamente, que Gina iba a estar con nosotros por 90 días, o sea 3 meses. Desde esos 3 meses, desde ese día pasaron 14 meses. Gina vinculó un apego con nosotros, un apego con mis hijas, Gina fue bautizada, el nombre se lo puso a mi señora, Gina tuvo su primer cumpleaños, tuvo vacaciones, comparte piezas, comparte cuna con sus hermanas, es parte de nuestra familia. Los señores de la cena nunca llamaron, ni preguntaron, ni sabían si estábamos en Salta, Jujuy, La Rioja o estábamos en Uruguay. Les importó absolutamente nada, cero, de la historia de vida de Gina. Gina es la persona más maravillosa que conocimos en nuestras vidas. Hoy fuimos citados a Río Cuarto, para, teóricamente, era una vinculación, donde ellos usan un término muy hermoso, que es vinculación directa. Básicamente, cuando llegamos al juzgado, o a tribunales, como quieran llamarle, nos atiende el juez, nos empieza a hablar de leyes, una señora muy de licenciada, muy de títulos, la lleva a Gina a una piedecita del costado, con tres juguetes, pensando que la vida se maneja con tres juguetes. Mientras el juez nos hablaba de la seriedad y de las leyes, escuchábamos los gritos atroces de Gina, tratando de vincularla con su nueva familia. Me da vergüenza el poder judicial, me avergüenzo, me da asco, asco el poder judicial. Si ellos creen que manejan a las personas con un número o es un expediente, están muy lejos de defender los derechos humanos de las personas. La CENAF no se presentó, tenía que estar presente en ese momento. El señor juez, Mariano Correa, y me atrevo a dar tu nombre, Mariano, porque no tengo ningún tipo de pudor ni miedo, sabes dónde vivo, sabes mi teléfono. Y la señorita secretaria Pamela Duto. Hacían grandes explicaciones de las leyes. El sistema judicial está corrupto, está sucio, no funciona. Son una mentira. Nadie cree en ustedes, nadie. Nadie cree en el poder judicial. Son una mentira absoluta. Si ustedes creen que una bebé de 15 meses se maneja de esa manera, donde Gina tampoco tuvo la opción de saludar a sus abuelos, despedirse de sus hijas, despedirse de sus abuelos, tus tíos, amigos, sus amiguitos del barrio, todas esas personitas que vayan todos los días a buscarla acá para jugar, están equivocados, muchachos, están equivocados. La vida no es una carpeta. La vida no es un número, no es un archivo. Esa persona tiene sentimientos, tiene olores, tiene costumbres. Se duerme con su mamá agarrado de la mano. O sea, no es un número de trámite. Mariano Correa, juez, y la señorita Pamela Duto. Donde Pamela me mandaba cartas diciéndome apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. A una persona que durante 15 meses te cuidó, a una bebé con mucho amor y mucho orgullo. Y me arde el pecho del orgullo que siento haberte cuidado a la bebé. No te equivoques. No se maneja de buena manera. No te acostumbres a cazar en el zoológico. En el zoológico es fácil cazar. Pero donde tenés que cazar es la droga que entra por una puerta y sale por la otra. A los contrabandistas que entran a la puerta y sale la otra. Pero eso es la selva. Ahí no te animás. Te animás a cazar en la selva. Perdón, a cazar en el zoológico. Ante a buena familia le mandás bajo apercibimiento de ser conducidos por la fuerza pública. Vuelvo a repetirte. No les tengo miedo. Pero son patéticos. Me da vergüenza. ¿Vergüenza ajena? Tanto el juez, la secretaria y la CNAF, que dejó mucho de desear, donde aprendiendo que en este mundo conozco ahora que todos nuestros hijos dependen de estos señores llamados CNAF. Secretaria Nacional de Adolescencia y Familia. No aparecieron. Llamaron por teléfono diciendo que no podían ir. Ahora entiendo a los niños en situación de calle, a los niños que limpian vidrio, que viven en las villas, tirados en las calles. ¿Quién controla? ¿Quién mira? ¿Quién los sigue de noche? ¿Quién rastrea? ¿Quién sabe si esos niños son manoseados? Si no los agarran, ¿a dónde van? ¿Cómo viven? ¿Qué comen? ¿Qué se alimentan? Son patéticos. El sistema judicial es patético. Están corruptos, sucios. Y doy la cara. Acá estoy. Soy yo. Saben a dónde vivo. Saben mi teléfono. Mándenme una carta de nuevo diciéndome, bajo percibimiento, ser conducido por la fuerza pública. No tengo miedo. Soy un trabajador normal. Es un país libre. Estamos en democracia. Te estoy contando cómo es una historia de vida. Patéticos. Gina no se pudo despedir de todos sus familiares que durante 15 meses fueron a su familia. Son. Me da vergüenza. Vergüenza ajena. Quiero agradecer a toda la gente que por este tiempo se puso a disposición de nosotros. No me alcanzaría para nombrar a todas las personas que tuvieron al lado nuestro del día uno ofreciendo todo lo que tenían a su alcance. Todo. A mi señora por tomar esta decisión de vida que nos enseñó tanto de la vida. Pero en especial y por último a mis hijas que pusieron desde el día uno su pecho para decir papi acá estamos vamos a ayudar a Gina. Gina es una luchadora y es una bebé bella contenta. íbamos a Río Cuarto en la butaca riéndonos con ella. Llegamos allá Gina pasó una pieza gritando garrafalmente y atrozmente en una pieza al lado donde nos hablaban de leyes y salió para otra butaca para otro lado. Vuelvo a repetir no se pudo despedir nadie. No eligió cómo ni cuándo ni la manera que nació. En ese momento que fue abandonada se le creó un gran daño en su cuerpo en su pensamiento en su psiquis como te dicen los psicólogos. Hoy después de dejar pasar 15 meses volvieron a generarle graves problemas a Gina. Muchachos a los dos meses tres meses sí. A una persona de 15 meses no se le hace eso. No se le vuelve a crear la sensación de abandono otra vez. Gina volvió a sentir la sensación de abandono que no estaba más con nosotros. No se equivoque obviamente que queríamos que Gina quedara con nosotros pero queríamos que a los tres meses Gina tuviera una familia. Así no fuésemos nosotros pero no a los 15 meses. Son una vergüenza y espero que me llegue alguna carta. Lo digo con la cara y no tengo pudor de nada. Agarren lo que tienen que agarrar y dedíquense a trabajar con la gente que tienen que trabajar y meter bajo las rejas y a presionar y buscar. No casen en el zoológico muchachos. No casen. De todos modos seguramente los fines de semana feriados largos los empleados públicos en ese lugar siguen trabajando para estar a cargo de todos los niños que andan dando vuelta en la calle. O las denuncias de mujeres que van a denunciar y no les dan ni tronco de pelota. O sea cuando les quiebran todos los huesos de su cuerpo ahí aparecen si tienen la suerte que no los maten antes. Patéticos. Son una vergüenza y me avergüenzo del poder judicial. Me avergüenzo. Una bebé de 15 meses no se le hace lo que hicieron hoy. Tiene derechos. Tiene sentimientos. No es un número y no es una carpeta. Es una persona. Agradezco a todas y cada una de las personas que estuvieron con nosotros llamándonos todos los días. Lo agradezco de corazón. Mi familia está eternamente agradecida. Buenas noches.